¡Suscríbete! Muy bien, muchas gracias Carlos Anuar, un gusto en saludarnos aquí con esta responsabilidad de traerles la opinión psicológica, ¿no? Que como bien comentabas, hasta en el lunch lo hacemos, no hay problema, con mucho gusto. Y bueno, sobre todo porque hay un tema aquí que es muy importante y sobre todo que ha sido recurrente y que lo vemos en muchas ligas del mundo, pero no sé por qué como que lo vemos o tenemos casos más específicos en México con los jugadores mexicanos o jugadores extranjeros que también están en la liga, ¿no? En la liga MX, como fue el caso particularmente recientemente de Salcedo, ¿no? Que ya venía con varios problemas en Twitter especialmente, le tiraban con todo, hacían varios comentarios, como lo hicieron en su momento con la Jun también, pero me parece que aquí Carlos Salcedo no lo supo manejar, la Jun en su momento hasta acudió a ayuda, ¿no? Y apoyo psicológico porque él quería poder afrontar correctamente la situación. Y en este caso Salcedo desconozco si haya pedido apoyo o si creía que solito podía porque eso es muy común. Y bueno, ya le explotó, ¿no? Ya obviamente vimos el video en donde se pelea con los mismos de cuerpo técnico, donde está contestándole a la gente, donde está pues muy enganchado. Entonces, eso es lo que a mí me pone a pensar y nos dice, pues, ¿qué está pasando, no? ¿En qué momento? Si son fuerzas básicas, si este es ya el profesional, si es cuando van a Europa, ¿qué sucede? Que los jugadores están desconectados de la realidad, están viviendo una sensación o están teniendo una personalidad de que somos intocables, ¿no? Les comento, yo he trabajado con varios futbolistas en etapas formativas y sí hay casos pues donde dicen, no, es que mi mamá le quitó el carro a mi hermano que es mayor y que va a la universidad para dármelo a mí para que yo pueda ir y regresar del entrenamiento, ¿no? Cosas así que nos dicen que en casa están viviendo un favoritismo, están teniendo o recibiendo un trato especial por ser futbolista. He oído, no saben cuántas veces la frase de que no, es que mi hijo me va a sacar de pobre, ¿no? O es que estamos apostándole todo a que mi hijo sea el próximo chicharito o sea el próximo vela o la estrella y están recibiendo un trato especial. En las escuelas están recibiendo un trato especial. Con las muchachas, con redes sociales, como bien mencionaban, ¿no? Esta necesidad de mostrar una personalidad o de mostrar algo, sí está distrayéndolos de lo que viene siendo su trabajo y su carrera, que es el fútbol. Ya me comentabas también, Carlos, del caso de Renato, ¿no? Que inclusive esta violencia familiar y hay situaciones que, pues sí, estamos viviendo las de que necesitamos hacer algo, necesitamos apoyar a los jugadores para que tengan más respuestas, ¿no? Y no caigan en esas provocaciones. La pregunta obligatoria, mi querida Mayra, si esto pasa con un futbolista, pero pues puede pasar con un cantante o puede pasar con Juan Pérez, que se la crea en redes sociales. Yo preguntaría, en este caso, prácticamente, ¿cómo evitamos que las redes sociales contribuyan a crear una imagen falsa de nosotros mismos y que al final terminemos creyéndonosla? Porque nos ha tocado el caso de tratar personalmente a diferentes individuos y los ves en persona y son de una manera y los lees en redes sociales y son de otra completa. Es como Hulk, ¿no? Este, en las redes sociales y al abrigo del anonimato. Híjole, agarren los que llevan vuelo. ¿Cómo evitamos caer en la trampa de las redes sociales? Sí, es una excelente pregunta. Yo creo que va a ser un trabajo constante y continuo, ¿no? Y sobre todo también de no sentir la necesidad de tener que compartir todo esto, ¿no? La necesidad de tener que mostrar. Yo creo que viene desde ahí, desde la crianza en casa, desde el favorecimiento de la autoestima y sobre todo de compartir también un poco la parte, este, no tan bonita, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personalidades en Instagram o en otras cuentas en donde comparten la parte cruda de la vida, ¿no? La parte que normalmente otra gente no comparte y también tienen mucho éxito. Entonces, es esta parte de mostrar a uno la realidad. Si quieren compartir los buenos momentos, también pueden compartir los malos momentos. Si quieren compartir, obviamente, cuando tienen un éxito y de repente un fracaso, a veces nos cuesta un poco trabajo admitirlo o compartirlo. Entonces, tener esa apertura de sociedad, de decir, ok, nosotros podemos compartir eso también. Y si alguien nos está compartiendo, mostrar el apoyo, ¿no? Que es lo que también una vez, me parece, escribimos para una columna la responsabilidad afectiva, que es muy importante como sociedad, saber que somos responsables, ¿no? A veces uno piensa, ay, pues es mi opinión y tengo derecho a mi opinión y a decirte mi opinión, ¿no? Pero la verdad es que a veces las opiniones, por más opiniones que sean, lastiman y realmente no traen nada constructivo o no traen nada que beneficie a la otra persona. Y entonces, a veces preguntarnos, bueno, ¿para qué lo dices? O sea, ¿cuál es tu fin? Si esa persona, celebridad, sí, probablemente el futbolista tiene 30 mil comentarios en una foto que acaba de subir y es cierto, probablemente no lo lea. Pero tus amigos que también siguen a ese deportista, que están viendo la publicación, ellos sí lo van a leer y ellos sí van a ver lo que tú le estás poniendo a esta persona, ¿no? Entonces, habla más de ti que lo que pudiera, lo que pudieras estar diciendo de la celebridad, ¿no? Eso habla más de ti como persona. Entonces, podemos empezar por ahí, fomentar la responsabilidad afectiva, saber que podemos compartir también momentos malos y tener una red de apoyo, eso es importantísimo. Y si vemos que alguien está compartiendo algo difícil, bueno, ser soporte para ellos. El caso, el caso de Salcedo me llama mucho la atención, ¿no? Porque desde antes, cuando recién era una especie de prospecto de, este, había puesto, ¿no? Ya es que yo le voy a la América, ¿no? Y luego terminó en las chivas. Y ese tuit se lo reventaron un millón de veces después. ¡Hencha americanista! ¿Qué haces aquí? ¡Ya lárgate! Al rato como que se la perdonaron y al final de cuentas, bueno, cambió de equipo, o whatever. Pero como que arrastra esta circunstancia de tener o de generar una animadversión de mutuo propio. O sea, naturalita, le sale. O sea, no se esfuerza. No, no, y ahí hay que señalar, ¿no? Madre, Carlos, que si ves a algunos de estos jugadores que van a Europa, algunos pueden seguir a, pues, casi como igual. Digo, van, obviamente, creciendo en edad y percibes a distancia que están igual, ¿no? Para mí un ejemplo caro es Ochoa, pero, por ejemplo, ves al mismo guardado a lo largo de los años, cómo ha ido evolucionando el mismo caso de Héctor Herrera, ¿no? Pero en el caso de Salcedo, decías, más allá de ese incidente, Carlos, este, ¿cómo diré? Como por dar una expresión, lo bronco, este, pues, se fue con eso a Alemania y regresó de Alemania. Sí, igual. O sea, esa es la cosa, ¿no? Que exactamente ni siquiera una experiencia, vamos, de vida alteró, ¿no? Y sigue con esos mismos rasgos de conducta que le causaron problemas antes de ir a Europa, que ha jugado más años, que ha tenido participación con selección, y, sin embargo, sigue con esos mismos detalles, este, no quiero decir de inmadurez, ¿no? Porque ya va avanzando en edad, o sea, simplemente sigue igual, pues, o sea, metiéndose en broncas, este, dentro y fuera, no nada más en las redes, sino en la cancha, el famoso penal del otro día, ¿no? Que con sus pistolas quiso cobrarlo en plena, este, copa, ¿no? No sé por qué, o sea, quería meter su gol. Sí, porque está enganchadísimo con la gente y siente la necesidad de callarles la boca. O sea, cuando algo ha sido ustedes, uno tiene que tomar, como se dice en inglés, es el high road, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Ustedes es su opinión, yo soy el que conozco, o sea, no tienes que demostrarle nada a nadie más que a ti mismo de decir, ok, yo trabajo, bla, 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 pero está tratando de responder, está muy así, y sí, como bien dices, él mismo no se ayuda, o sea, si estás teniendo estas situaciones, mejor calladitos, trabajo, trabajo, y dejo que el trabajo hable por mí, porque lo han intentado con otros futbolistas, no es el primero, ¿no? Pero con otros, obviamente no han podido y los dejan en paz, pero como este sí continúa en polémicas de todo tipo, pues ahí siguen y siguen y seguirán. Y el caso de Renato, digo, se me hace increíble que en pleno siglo XXI asumamos un tema para buscar empatía, y lo hablo por algunos miembros de la prensa, entre los grupos que empujan agendas vigentes en estos tiempos, ¿no? Y querer quemar públicamente en la plaza a Renato Ibarra. Con esto no estoy diciendo que esté bien que haya incurrido en circunstancias de violencia doméstica ni nada por el estilo. Sin embargo, el tipo fue ante una corte de la ley, lo detuvieron, se llevó a un acuerdo judicial, cumplió con lo que le pidieron, hizo creo que un curso propedeutico para evitar violencia familiar, ya jugó con el Atlas, y ahora pues el gran escándalo es que regresa a la América, ¿no? Y yo te preguntaría, Mayra, eres mujer, eres psicóloga, ¿cuál es el índice de reincidencia, no creo que ha de ser alto, por desgracia, de alguien, de un varón que incurre en violencia doméstica, y qué tanto es susceptible de recibir una segunda oportunidad? Los índices son altos, sobre todo cuando no hubo una consecuencia real, ¿no? O sea, sí hubo un curso y esto, pero realmente no fue una consecuencia legal real, digámoslo así, ¿no? Entonces, sí puede ser alto, todas las personas también, obviamente, merecemos una segunda oportunidad, ahí sí desconozco familiarmente e internamente qué esté pasando, sería muy importante considerar eso, o sea, muchísima gente cambia, ¿no? Muchísima gente luego recurre a otros grupos hasta religiosos y realmente conecta y da un cambio de vida, y es real y es posible, nada más sería investigar ahí, y obviamente en la América, yo no sé cuál sea su punto o qué quieran demostrar al darle la segunda oportunidad, porque una cosa es que él, o sea, merezca una segunda oportunidad, pero otra es porque él en América quiere, teniendo tantos jugadores, mandar este mensaje a la comunidad, ¿no? Porque a veces las cosas van más allá, me explico, a veces es más grande todo esto que simplemente regresar a un jugador, sino también ellos están mandando un mensaje, pues que eso no importa, no sé si me explico, entonces, bueno, ahí habríamos que ver cómo se desenvuelve esta situación. La cosa ahí que salta, Mayra, es ese tema, ¿no? De que sabemos que América, pues, es el equipo más importante, bueno, junto con Chivas, si quieren decirlo, uno, dos, o dos y uno, pero el tema es que este jugador, pues, ya jugó con el Atlas, ¿no? O sea, digo, se me hace, es como decir que el Atlas, pues, es, no sé, un equipo que no tiene, este, no digo que tú lo digas, sino en general, ¿no? Me refiero como que no tiene estándares morales, porque como no gana desde el 51, este, pues, puede tener a Jack el estripador, ahí literalmente, ¿no? Y esto es aceptable, ¿no? Y el América supuestamente tiene que tener estándares morales más altos que el Atlas, ahí sí me cuesta un poquito embonar esa situación, ¿no? O sea... Sí, no, y además están mandando un mensaje a la comunidad de que puedes golpear mujeres y no pasa nada, pero volvemos a contratar, ¿no? A los mismos jugadores de que no importa lo que hagan, se las vamos a perdonar. Por más que haya llevado un proceso legal, en cuanto a tu liderazgo y a tu formación y a tu estructura de equipos, deben de haber lineamientos que uno desde arriba dice, ay, pues sí, pero pasó este, pasó este, no hay problema. Pero los que están abajo, que están corriendo del balón, que están tomando decisiones extracancha, también están viendo y están leyendo entre líneas e interpretando otras cosas que la verdad sí es importante reconocer, ¿no? Como por ejemplo, platicaba con mi gran colega Mónica de la importancia de marcar precedentes con jugadores, ¿no? Cuando tienen una indisciplina, o sea, ver, bueno, a ver qué es lo más importante aquí, ¿no? En este caso, ganar un partido o ganarte el equipo, ¿no? Porque, pues obviamente, todo esto tiene eco y tiene consecuencias y es importante que sean muy congruentes. Fíjate que yo, yo, ahorita se me vino a la mente el caso de, ¿te acuerdas, Anwar, de Ray Rice, de aquel corredor de los Baltimore Ravens, del cual constaba inclusive un video en donde se apreciaba al jugador golpeando a un acompañante? Sí. Agresivo, muy duro. Sí, en el americano se da muchísimo. Pero en la NFL no se tentaron el corazón? Sí. Y lo mocharon. Pero hay que recordar que hubo otros incidentes después donde otros jugadores sí volvieron a jugar. Sí, claro, claro. ¿No? Entonces, o sea... Por eso yo decía el mismo equipo de esgrima. No en el mismo equipo de esgrima. O sea, en ese caso específico así se dio, ¿no? Pero no en todos, pues. Sí. ¿Decías, Mayra? Sí, que no en el mismo equipo de esgrima de Estados Unidos había un atleta que había sido, ay, no me acuerdo específicamente si acusado o condenado o algo, y aún así lo llevaron y sus mismos compañeros de equipo traían el cubrebocas rosita como en apoyo, ¿no? A las víctimas de abuso sexual. Entonces, muchas veces es difícil porque como fundación o como liga dices, ay, pues no pasa nada porque el jugador me trae más, ¿no? O creemos que el talento del jugador vale la pena pasarme las reglas por no sé dónde, pero las consecuencias, los valores, lo que tú estás mostrando a tu mismo equipo, a tu directiva, a tu administración, a la gente que trabaja contigo, porque a otros un error más mínimo y no se la perdonan, entonces. Sí, sí. Es un tema muy polémico y por eso queríamos conocer tu punto de vista a lo mejor, Fuscaros y yo tenemos otra óptica. Otra óptica no necesariamente significa que debemos de ser deportados del país, ni mucho menos. No, no, yo creo que estoy de la idea de que todos venecemos una furtividad, ¿no? Ahorita hay otro ejemplo muy claro, ¿no? Que es con Trevor Bauer. El caso de Trevor Bauer, el pitcher de los Dodgers, ¿no? Está acusado, ¿no? Y está separado ahorita. Está en el proceso legal. Tendrá que venir una resolución. Es muy probable que los Dodgers, con ese contrato de 100 millones de dólares, lo corten, la van a tener que perder, ¿no? Ahorita lo que dice un poco Mayra, ¿no? A lo mejor es correcto, ¿no? A lo mejor América tendría que tener estándares más altos que el Atlas, tal vez. Podría ser por la magnitud de la institución, ¿no? Pero en este caso, con el tema de Bauer, es casi, casi un hecho que aunque venga una suspensión o los Dodgers lo den de baja, no van a poder correr lo de Major League Baseball. Entonces, los Dodgers podrán sacarlo, ¿no? Pero es muy probable que, como es un jugador talentoso, va a acabar trabajando otra vez en otro equipo. O sea, no lo puedes privar de trabajar, sobre todo si se da un proceso legal que dé una resolución, ¿no? Y si no va al bote. Oye, Anuar, y no se nos olvide, ¿no? Que Julio Urias tuvo su problema de violencia. Pues Roberto Zuna. Roberto Zuna. Roberto Zuna tuvo su problema de violencia doméstica. Y sin embargo, de una u otra manera, los dos siguen su carrera. Híjolesco, esto tiene tantas aristas. Y concuerdo contigo, Mayra. Debes de recibir, sin duda, un castigo ejemplar. Pero cuando cumples dicha sanción, yo me pregunto si no será pertinente dar segundas oportunidades. Y por eso mismo yo decía, por eso te lo preguntaba. Pero también me queda clarísimo lo que mencionas del tamaño de las instituciones. Y de la magnitud de las decisiones. No queríamos incurrir en eso, Anuar, de pues el Atlas es así y el América es así. Sí, pero probablemente lo que dice Mayra tiene cierto sentido práctico, real. No es lo mismo el Real Madrid que el Getafe. Y una decisión en el Getafe. Y no, y están representando mucho más que nada más un equipo, ¿no? Y eso es lo que han buscado tanto construir, construir como para dejarlo ir por una decisión así. ¿Me explico? Entonces, o sea, ni a Messi lo mantuvieron. Este, no sé. Bueno, digo, esa es mi opinión desde la perspectiva de liderazgo y construcción de equipos, ¿no? De cómo tú quieres que después, porque si no luego, les digo, alguien va a tener que tomar una decisión, ¿no? Pues me voy de fiesta o no. Ah, pues total, pero aquí perdonan todas. Y luego ya perdiste control de tu equipo. Así de sencillo. Yep, cierto. Mi querida Mayra, para variar y como siempre, ¿dónde nos encontramos a nuestros amigos de Vértice Alto Rendimiento? En vérticealtorrendimiento.com y de igual manera en Instagram o en Facebook como Vértice Alto Rendimiento. Un día de estos, te voy a invitar a hacer una cápsula especial sobre esto. Después te amo. Adelante. Le damos. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Carlos Manuel, que estén muy bien. Saludos. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Y siempre será excelente tener una diversidad de opiniones, ángulos diferentes, formas de ver las cosas, porque eso nos permite crecer a todos. Y siempre será excelente tener una diversidad de opiniones, Y siempre será excelente tener una diversidad de opiniones,